Tengo la super velocidad, he recuperado la super velocidad de Sonic Tails también ya tiene super velocidad, madre mía, nos vamos Chicos, bienvenidos a un nuevo video de Roblox en el canal Como podrán ver aquí, estamos en serios problemas Y es que Karim y yo venimos con el peluquero de Roblox Para que nos pusiera bastante, bastante guapos Para ir a ver la nueva película de Sonic Y vean lo que nos ha hecho No chicos, prácticamente me convirtió en Sonic Y hasta la cara me pintó el peluquero azul, no me lo creo A Karim lo vistió de Tails, pero le puso algo de ratón Y Tails es un zorro chicos Esto está muy mal, este peluquero malvado está muy loco A este amigo lo ha dejado pelón Chicos, vámonos rápido que se nos va a escapar la premiere de Sonic Y tenemos que llegar lo más rápido posible Nos ha dejado también encerrados, vean aquí no podemos pasar Hay que seguir avanzando y ver que no nos vaya a atrapar ese peluquero malvado Rápido Tails, tú puedes, salta por aquí Mira, me dio la velocidad de Sonic Wow, ahora soy súper rápido y súper veloz Tenemos que escapar de aquí Ay no, vean como dejó a la señora No, de seguro era la mamá de Sonic o la abuela de Sonic Y así la dejó Correle, correle Tails Correle Tails, correle Tails Pero ten cuidado porque estas tijeras están muy filosas Uy chicos, estoy pasando por aquí por la zona Y estoy seguro que con estas cosas me pintó de azul la cara Ya quiero llegar a la película Se van a burlar de mí todos en el cine Van a decir que no parezco Sonic O si me parezco chicos Digan en comentarios que tal el trabajo del peluquero Ahora estamos pasando aquí por las planchas estas de pelo Son muy calientes Vuela Tails, vuela Tails Ni tienes cola La tienes pegada No, no, no había visto Vamos a esperar a Tails para ver si sí tiene cola Ay no chicos ¿Qué le pasa? No puede ser Yo me voy porque yo soy Sonic el veloz Fum, 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 fum Paso por las navajas Paso súper rápido Llego a un nuevo checkpoint ¿Y ahora cómo salgo? Ah, por la ventana Chicos, nos escapamos Sí Vámonos Uy, ya estamos afuera Ya estamos afuera Eso está muy bien Pero ahora tenemos que ir Ay no me caí Ay no me caí Mi cabecita azul Hay que avanzar de nuevo por aquí Hay que ir saltando por la parte de afuera Ay madre mía, está complicado Ahí está Va Sonic a toda velocidad Tails ya se quedó atrás chicos Lo siento, voy a tener que dejar a Tails Uy, cuidado Esta sí que es una aventura como la de Sonic Esto chicos que ustedes están viendo Esto va a salir en la película Esto va a salir en la película Ay no, mi amigo se cayó Mi amigo se cayó Yo sigo avanzando Y Tails, ¿dónde estás? Te estoy esperando Ah, vean Allá viene mi amigo Tails Viene volando Ah no, se cayó Hay que seguir avanzando chicos Que ese pobre Tails Nada más no alarma Ay no No puede ser Oh chicos Vean el pelo de esta señora Sí es cierto Está súper largo Y muy duro Le echaron mucho spray Yo digo Uy, hay que correr Hay que correr Hay que correr Como Sonic Pum Súper rápido chicos Díganme en comentarios Si ustedes van a ver La nueva película de Sonic Si van a ir con este peinadazo Que me hizo El barbero loco El barbero malvado Uy, 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 uy Seguimos avanzando Tails No te veo No te veo No vas a llegar No vas a llegar A la premiere No vas a llegar Si vas a llegar Ah bueno Entonces te espero Te espero ahí Vamos a llegar directo Al cine chicos Uy, madre mía Uy, madre mía Las aventuras de Sonic Y Tails Si quieren más aventuras De Sonic y Tails En el canal chicos Déjenlo en comentarios Porque se pueden venir Varias aventuras Muy, muy buenas Ahora estamos avanzando Por las zonas De las pelucas ¿Dónde habrá dejado El peluquero malvado Mi pelo rojo? Eso es lo que yo me pregunto Eso es lo que yo me pregunto Uy Chicos Creo que me quiere hipnotizar No sé que es esto Pero no puedo avanzar Ah Tengo que pasar Saltando Saltando Porque esta es como que La secadora Acá tenemos una puerta Y sí Avanzamos Ahora el spray Se ha chorreado todo No debemos caer en él Porque nos quedamos Pegadísimos Ahí Y acá Ya está a punto de llegar Tails con nosotros Chicos Estamos avanzando Bien, 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 bien Seguimos avanzando ¡Woohoo! Ahí viene chicos Ahí viene Vamos a esperarlo Vamos a ver todo su poder Para que vean Que él nunca pierde Porque Tails Es bastante, bastante Poderoso ¿Qué? Chicos No es nada poderoso Es el más noob De los dos No me lo creo Y nos falta un personaje Más que va a salir En la película Chicos Va a ser Noodles Aunque en español De España Creo que le dicen Núcles O algo así Knuckles O nudillos Algo Nudillos Y bueno Vamos a ver Si sale Si sale ese personaje También Probablemente Salga Shadow Dice Karim En la película Eso no lo sabemos Chicos Sería una gran sorpresa Si es que sale Shadow Pero no podemos apresurarnos Chicos Porque aquí tenemos Muchos problemas Tal vez no llegamos Yo creo que ya estamos Yo creo que ya estamos a punto De escapar Tails Vámonos de aquí Llegamos Oh ¿Qué es eso? Es el peluquero malvado Karim Es el hijo De Dr. Eggman El hijo De Dr. Eggman Ahí está Está gritando Está gritando Porque nos escapamos Y no quiere que nos escapemos No quiere que lleguemos A la película No quiere que lleguemos A la película Pero él no sabe Que sigamos Te comió No También me comió Karim Tiene colmillos En vez de dientes Tiene puros colmillos Chicos Tenemos que escapar de aquí ¿Qué come este señor? Vamos a averiguarlo Hamburguesas Y papas fritas Y pulpo Y pulpo Guácala Vamos a seguir avanzando Chicos No podemos tocar esto De colores O no sé Si se puede Ay no No se puede No se puede No se puede Ahí ahora se va adelante Chicos Dice que es el más veloz Lo voy a alcanzar Lo voy a alcanzar ¿Tú crees el más veloz? Pues mira esto Pum catabloom Pum catabloom Oye no te veo Si eres bien rápido Oye no te veo Ay vienes atrás Con mi super velocidad Ya no sabía Donde estabas Uy creo que llegamos Al final Uy cuidado Cuidado Uy aquí se es la super velocidad Salimos Creo que salimos Ey Karim Ya estamos afuera Y ve Tengo la super velocidad He recuperado La super velocidad De Sonic Wow Chicos Sonic va A toda velocidad Se escapa Y Tails No lo veo Tails también Ya tiene super velocidad Madre mía Nos vamos Eh Por aquí no es Karim Es por acá Llegamos al final Ey Lo hemos logrado Lo hemos logrado Si Chicos Y ahora tenemos Más poderes Yo también puedo volar Mira esto A ver Tails Tu vuelas amarillo O de que color Hola chicos Tails vuela sin color Oh Vean como Tails viene flotando Oye yo vuelo más alto que tu Karim Es que es aplanándole y saltando Aplanándole y saltando Pues chicos Hasta aquí vamos a dejar el video Del día de hoy Si les ha gustado esta aventura De Sonic Y de Tails En el mundo Del peluquero malvado Acá en Roblox Díganmelo aquí abajito En comentarios Si quieren que sigamos subiendo Este tipo de videos También díganmelo aquí abajito No me enrollo más chicos Ya saben que los quiero Un montón Que nos vemos muy pero muy pronto En un nuevo video Nos vemos chicos Hasta la próxima Voy